¡Vamos! ¡Dalí! Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está a su mar a los dos. Ya la lluvia terminó, el cielo ahora está a su mar a los dos. Así mojada como estás, me gustas mucho más, más y más. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está a su mar a los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está a su mar a los dos. La gran ciudad vuelve a caminar, las flores dan al mundo su color. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está a su mar a los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está a su mar a los dos. Ven, que te quiero mostrar, las aves al brinar, cantándole al amor. Es aquel azul sin fin, que nos anuncias ya, la lluvia terminó. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está a su mar a los dos. Gracias, muchas gracias.